Allá en Brasil, Mario y Lobo Zagalo fue despedido a una multitud en la Confederación Brasileña de Fútbol luego de que se diera a conocer su muerte el pasado viernes 5 de enero, luego de sufrir una serie de problemas de salud en los últimos meses. Posteriormente, el ataúd de Lobo Zagalo recorrió las calles de Río de Janeiro, donde fue vitorado y aplaudido en su camino rumbo al cementerio Sao Joao Bautista. Zagalo es el único personaje en ser tetracampeón del mundo, algo que hasta la fecha nadie ha igualado. Esto lo logró tras consagrarse dos ocasiones campeón como jugador, una vez más la hizo como técnico y la última como auxiliar técnico. Descanse en paz el gran Mario Lobo Zagalo, que falleció el viernes a los 92 años de edad.